Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Estamos en la séptima sesión de la Comisión de Inicia de Noticias de México, en la Corte de México, la jueves, 12 de septiembre, siendo las 14 con 5 minutos. Vamos a dar inicio a nuestra orden del día. Número 1, requisto de asistencia y declaración de coro. Bien, sí. Sí. La Cristela de la Torre Carvajal, justificó. Sí, justificó. Señora Ramón del Carmen Número González, presente. María de Carmen Gairos de la Mora, presente. Señor Jiménez de Tejeda Melano, presente. Y la Presidenta de la Comisión, señora Luz del Carmen Martín Falco, presente. Sin preocuparse que tenemos por el acuerdo. Entonces, habiendo ya coros, primer número, requisto de asistencia y vecinos. Segundo punto, propuesta de la orden del día y de su caso aprobación. Que el tercer punto, lo que nos tiene ahora es la solicitud del ciudadano Joaquín Martín del Campo Urbana, quien actualmente es titular del puesto número MC-00-042- interior, en el mercado centenario, para hacer la concesión de derechos del mismo a su hija, ciudadana María Guadalupe Martín del Campo Marques. Punto número 4, puntos barrios, y número 5, propuesta. Si están de acuerdo con la aprobación de la orden del día, por favor, demanda la mano. Gracias. Entonces, vamos a pasar al número 3, que es la solicitud del ciudadano Joaquín Martín del Campo Urbana. Aquí están los documentos que se le solicita, padrón y licencias, que es el no adeudo, la licencia, el acta de la identificación de la persona que es el dueño, la carta que va a tomar, y la carta donde hace esta petición, en esta remuncia, y esta solicitud. ¿Para la identificación? Para el juventud. Para el juventud. Para el juventud. Sí. El pago vigente. Sí. Para el juventud. ¿El donante de domicilio? ¿El donante de domicilio? ¿Y acta de nacimiento? Y el nacimiento de consta, que es mi papá e hijo de él. Muy bien. Sí, son los documentos que se tienen. Y bueno, pues eso sería todo. Y decir que son los frutos de nuestro trabajo de estar haciendo esta encuesta, esta investigación para que los comunitarios, o el tratamiento más bien, tengan este servicio de parte del ayuntamiento, que se les da la sesión de dar, todo el proceso se les acompaña, para que ellos puedan hacer esto. Y yo los veo cuando ellos ya les dices, pues ya se hizo el cambio, pues se sienten, digamos que bueno, que se sienten a gusto. ¿Cuál es una certeza? Se dan una certeza ya, hasta el nuevo aviso, hasta que ellos ya lo den a otro familiar, y así es como sucede. Y de parte ya de nosotros estamos dando una vez que el ayuntamiento tenga que hacerlo, pero nosotros no hay un papel para que ellos lo tengan ahí, donde se haga el trabajo de la distancia, donde ellos son los comunitarios, al menos en el gesto de un arreglamento. Pero no están actualizados, y están actualizados, y ellos lo puedan tener como un certificado. O ya, posesión. Sí, exacto, un certificado de posesión. Y ya se les da como esa certificación que es, esa garantía, y de parte de nosotros es el reconocimiento para que ellos lo toman. Y luego, el nuevo permiso municipal, o sea, el nuevo, el referente del permiso municipal, ¿ya vas a ir? A nombre. A nombre de la tribunadora. Sí. Y es un trabajo bonito, porque la transparencia es lo que nos ayuda. De que haya un oficio legal, donde se indica por qué son los pasos, cuáles son los costos, y aquí es indicativo a que les apoyen todo para terminar este costo. Pero no tiene necesidad, no hay ningún costo. Todo es transparente. El costo es la cuota por el servicio, pero nosotros ningún costo en hacer el servicio. Y está bien. Al contrario, fuimos a asesorarlos, les hacemos todo el trámite, desde que nos invitamos hasta que nos dicen. Y ya estábamos los saludos. Muy bien. Cuando uno de los chocomiles es así, normal, si hay ola, todo el permiso, también la persona de las llaves, ya están como inquietos, como inquietos en eso. Bueno, pues si no hay lugar, se muerde los bebés, mejor que aprobar este traspaso. Entonces, queda aprobado, y sería de esta forma, que por medio de la paciente, se aprueba el traspaso desde el hecho de la concesión del local número MC, queón 00, queón 0, cuantos, anterior, propiedad municipal y dominio público, ubicado en el Estudio del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán. A ver, bueno, que actualmente se encuentra el nombre del señor Joaquín Martín del Campo Vaga, para que haya la favorita, María Guadalupe Martín del Campo Vaga. Dicho traspaso, que va a realizarse, pero al lado de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad, con el artículo 9, el 88 de la ley de ingresos, vigente en el municipio de Tepatitlán, en la de los años. ¿Sí? Bueno, pues entonces, pasamos al otro punto, que es el número 4, que es el número 4, que es el número 4, más así que hay algún 4. No. Yo nomás comento que vamos a ser muy avanzado la gestión del tema del gas, con vocatarios, con la parte política, para que se tenga ya todo el documento legal de la gasera, haga ese contrato con cada vocatario, del que dijiste, estamos apoyando de la forma jurídica, para que no sean beneficiar, y que queda la producción civil, como nuestra parte que va a detectarse, cumple con un documento legal, ¿y qué va a hacer? Sí, con los servicios que se proponen, ya está muy avanzado, yo creo que el 90%. ¿Qué bueno? Ya está muy avanzado. ¿Pues piensas el trabajo en el sistema de seguridad o en la señora Inca? Sí, porque mira, hicimos la gestión para que ellos se desvieran a hacer en nuestra parte política, que la producción civil sea nuestro juez o puede decir que sea que se utilice y nos haga saber si se encuentre en un documento con toda la parte del documental. De esta forma se ordena, se actualiza y se le da servicio para correr el mejor servicio en lo que quede con el Estado. Esa es una. La otra es, ya se mencionó en el informe, también vamos muy avanzados en la parte de la propuesta que estamos trabajando en cualquier lugar. Este, la doctora está muy contenta por decir que somos en la de la municipio en el tránsito. Que ella ya lo está practicando con 12 municipios para hacer lo único que estamos haciendo nosotros. Ellos ya tienen un trabajo avanzado, van a tener 6, 8 muchachos adultos, así que todavía ya van a a ver las posibilidades y se han tratado de que son, digamos que viene que se te va. Pero todavía ellos están haciendo su labor de venir. Están ellos yendo al mercado visitar para ver cada bucatario que es. ¿Qué es lo que usted es? porque el perro se está produciendo a propósito y no es una producción. Entonces, lo que quiere es que los alimentos son antes que todo la fruta, la verdura y demás está inautomático y se ve una propósito. no es una producción de comercio y demás. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Y es que ya vamos a avanzar en eso. Porque son los temas del mercado que el mercado es como un contacto de esta agricultura y nunca sabes para dónde va. O sea, cómo va a reaccionar una noticia. y manejamos de los humanos que eran en los estudiantes. Sí, ¿no? Entonces, y hoy tuvimos la reunión con también este conjunto barrio y tuvimos la reunión con los planistas de aquí que no están regularizados y no vamos a reingresar. Estuvo pagando licencias, tuvo ingresos, tuvo licencias, tuvo... ¿Tiene el plan que en la que en la que en la que en la que es fácil cuando los sábados? Ahí se inició el proceso que se era fácil. El señor de todo de la oficina. Muy bienvenido. Gracias. Este, platicamos de hacer cambio de una solicitud que estaba al nombre del señor Joaquín Martínez de Cargo y hace cambio al nombre de su y ya realizamos todo el documentación con esta norma. Ya es todo de distintos barrios platicados que tuvimos la reunión con los grandes de filas. Les tuvo una expresión para donar licencias, ingresos y para platicar con ellos y organizarlos, mejorar su lugar y que ellos paguen para ellos. Entonces, en las familias, en las familias, se hizo ahí el permiso para todas las personas como grupos que querían solicitar un permiso para vender. Entonces, se hizo como lo que le llena a la semana. Ahorita es porque más 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 tiene sus sesiones pero tiene sus sesiones. Pero queremos fijar lo que la va a estar porque no está. El regalo sí está, pero no está porque la ha matado para el cliente. Exactamente. Y ya no hay toda visión. Sobre todo generar tres negros que desean evitar adecuado, por ejemplo, y si no tengo dinero, no, es que eso no me va a hacer, quiero mejorar, no es que no tengo, sino quiero mejorar. Vamos a hablar con los del reciclado que hacen bancas, mesas, para ver si nos están jugando unas mesas que ellos no nos paguen a la empresa o que no hagan reciclado. Que la gente de ahí nos ponga una reciclada y se la hacemos con mesas, para que tengan todo realizado en mesas, no parecen un tiradero. ¿Verdad? Ah, eso. Sí, eso es el reciclado. Entonces, ya hablamos con ellos, ya quedamos en ese acuerdo y en el siguiente reunión, ya muchos de ellos estuvieron aquí para una licencia solicitando la información para obtener el permiso correspondiente. O sea, sí tienes su historia de la licencia. Sí, está dentro de la reforma. Sí, está dentro de la reforma. Tampoco una nota, pudiera ser menos costosa, pero sí que les dije si ustedes crean derechos yo quiero de las personas. Y vamos a mover de ser y vamos para mejorar y yo creo que aquí ya sea la muestra de lo mejor que alguien quieras. Y así se puede, no son tan bien organizados, no son tan organizados. Y aparte, hay que darles otro toque. ¿Qué tal si buscamos gente que quiere hablar de Navidad y a través de que hagamos como el flamio navideño, o sea, como más navideño, ayudarlas a que tengan otra forma, otro agujero que no sea el que dijimos. ¿Verdad? Entonces, yo digo que sí porque cuando las bases que se visualicen en una mejora, pues tenemos ya una forma de hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues en el mercado ya vamos. Ya quiero organizar la cuenta para la moderna y la pasada. Si ustedes están en un lugar que nos digan que les soliciten que no empiecen o que nos informemos, pero no vienen hasta los dos. Sí, es una pasada. Qué bueno, profesores Manuelent, la creña que generalmente puede ser. Bueno, evaluamos. Entonces, punto número 5, causóla. Y la examinada las 14 con 19 minutos. En cuanto la séptima essential de la persista que requiere con el oficio. Muchas gracias. Gracias.